Tienes que cambiarte los niveles. ¿Por qué? Todos los azules, porque no son del peso. Ah, ok, ok. Drama. A ella, ¿no? Es López. Ahí se muerte un poquito, se va a las cuerdas. Eso. Bien, disfrutas que le pegaste eso. Bien, disfrutas. Eso es, cámelo. Oigan, qué emocionante. Bien. Una vez más, completito, dale. Box. Abre tu mano. Y la búsqueda. Bien. Ya. Ok, va. Va, ahí está. Cuéntale. Uno. Dos. Tres. Dile, dile. Dile. ¿Ya estás lista para tu escena? Medio lista. ¡Atrúfame! Eso, eso, mija. Con todo. ¡Verdadera planeadora! ¡La murata muerta el polvo en la lona! ¡Gracias! ¡Gracias! Y dice este, que viene aquí que empezó a tocar hasta 10. Y se pone cuando el barrio está estirada. Y va a ir con la malla. Y dice este, la gran ganadora es la gran ganadora. ¿La vas a meter aquí? ¡Vegina! ¿Lista para triunfar? ¡Sí, sí! ¡Familia bonita del bicho! Esto fue el ensayo de una de las escenas más importantes de este capítulo. No se lo vayan a perder. Y me cuentan qué tal les pareció. Nos vemos. ¡Adiós!